¿Me estabas diciendo, perdón? Sí, que Gabriel nace con un síndrome Gabriel es tu hijo Hipotonía, él es hipotónico Y me preguntabas que es hipotonía Y pues bajo y tonia son músculos Él cuando nace A los 20 días llevaba 5 operaciones De 20 días de vida, o sea es impresionante Entonces un día que lo llevo a rehabilitación Nos pasan a una plática Y este Pues la da un teólogo Y este amigo entrando nos dice Señores, a partir de este instante Está prohibido creer en Dios Entonces este Estaban instalando sus instrumentos Su proyector Su computadora Y dice vamos a ver este video, dice déjenme el pensamiento Que les nació ahí, déjenlo Ahorita lo discutimos Y corre el video El video Lo graban en Amsterdam, en Holanda El primer congreso de economía que hay Lo hacen los dueños del mundo Los iluminati que quedan los rochis Y los mazones que quedan los rocofiler El invitado especial es Albert Einstein Le preguntan a Albert Einstein Señor Albert Einstein, ¿usted cree en Dios? Dice no, jamás Eso no sirve Eso deberían de quitarlo Y este Y le dice el rochis A ver, ven Albert Quiero que me expliques por qué no crees en Dios Y Albert Einstein dice Miren, dice Yo no creo en Dios Porque es más fácil creer que pensar La creencia se me hace muy chiquita Y el pensamiento muy grande Yo no creo en Dios Yo pienso en Dios Entonces Albert dice Pero les voy a decir por qué no creo Dice, miren Yo no creo Porque la creencia no se puede discutir Y algo que no se puede discutir No se puede mejorar Y el pensamiento cada que se discute Se mejora Pero vamos a ver eso Una persona que cree Está aquí en la tierra Pero su creencia, ¿qué se queda? El pensamiento Lo activas Se va al universo Al infinito Y es cuando tienes contacto con él Pero la creencia, dice Es tan mala Que la creencia Toda la gente que cree Cree y espera La gente que piensa Piensa y actúa Yo prefiero pensar Y actuar Que creer y esperar Por eso dice Cada que hago algo No estoy creyendo Que él me va a venir a ayudar No Yo estoy pensando Que él lo está haciendo conmigo Y la creencia Dice La creencia se me hace muy ambigua La gente se lo cree Cuando lo necesita Por eso los pueblos creyentes Crecen muy poco Y los pueblos pensantes Se desarrollan enormemente ¿Me lo pasas?